Un gran partido ante la ESPOLI en la ciudad de La Tacunga. El conjunto mantuvo el orden y sobre todo mantuvo ambición de llegar al arco rival. Sí, hicimos un esfuerzo tremendo todos los compañeros. Sacamos un buen resultado y eso es muy beneficioso para nosotros. Difícil el equipo de la ESPOLI. Sí, se nos vino con todo en el primer tiempo. Nosotros pudimos contrarestar un poco de eso. Pero en el segundo tiempo salimos con muchos ánimos a ganar o ganar, que es lo que querían. Andrés Vines, un jugador de Puebla y Funcional, ahora lo vimos como marcador de punta. Sí, profesor, esta semana estaba jugando de marcador derecho. Creo que lo hice bien y ojalá siga así, de la misma manera, poniendo mi granito de arena para aportar al equipo. Cabe señalar además que la hinchada ribambeña respaldó todo el cotejo a su equipo querido, lo que motivó para conseguir este triunfo. Es importante lo que se consiguió hoy día. Veníamos buscando eso, como lo dije anteriormente un colega suyo, el partido pasado perdimos en el último minuto, así que hoy no podía pasar eso y ahí estamos, estamos luchando para estar entre los cuatro primeros. Sí, sí, corrigió duro, se trabajó duro como siempre, siempre se trabaja duro para que las cosas salgan de como uno piensa y también con la ayuda del señor, que es el dueño de todo lo que uno hace. Varios de sus integrantes luego de finalizado el compromiso reconocieron la importancia de esta victoria y se comprometieron a continuar con las mismas ganas en lo que resta de la primera etapa del fútbol nacional. Claro que sí, tenemos un buen equipo, bien estructurado, en lo que es la parte técnica, táctica y física y tenemos un buen entrenador que está haciendo los cambios apropiados. Ahora vamos a pensar para el próximo rival, ¿no? Sí, sí, a trabajar desde el día lunes con todos, mentalizarnos que queremos estar en la liguilla. Hay que apretar el acelerador porque para la posibilidad de clasificar ya para la liguilla final. Aclaro que sí, ahora porque si no la segunda etapa es duro y lo importante es que tenemos equipo, que estamos tranquilos, tenemos los pies sobre la tierra y eso nos da tranquilo. Con imágenes de Jonathan Trujillo, Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.